Buenas tardes, mis queridos suscriptores, me encuentro en Plaza Libertad, bendiciones, un abrazo fuerte, un saludo muy cariñoso de parte de Coquito, en este momento me encuentro con Don Chabelito, pues en esta tarde le vino una gran bendición, este le mandaron 20 dólares de un buen suscriptor, Nelson, de Texas, aquí le, enséñenlo, aquí le estoy haciendo, enséñenlo con la manita, le estoy haciendo Allí le estoy entregando a Don Nelson, para que vea que aquí se cumple y se da todo lo que mandan, díganmele algunas palabritas a Don Nelson Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga y que muchas gracias por todo lo que me han mandado, que sea bendición ¿Para qué va a ocupar ese dinerito Don Chabelito? Para comprar tortillitas, para comprar tortillitas y briolitos y arrocitos, para mi comida Eso Bendito, o sea Dios que para, ya voy a comer tranquilo, miren Ajá Porque es poco lo que tengo, me mandeando Que bueno Don Chabelito Sí, como viste ya primeramente Dios, compro lo suficiente y lo guardo para que solo están haciendo las cosas Ajá Bueno pues como podemos ver ya Don Chabelito dio las palabras de agradecimiento y gracias a Don Nelson Que Dios me lo bendiga Que él le multiplique, le dé larga vida, mucha salud Adiós Para buscar y si no pues mañana le entregamos la parte de él Este, desde Texas Le vino la bendición a Don Chabelito El mero, mero bailarín y a la bailadita Don Chabelito Vamos, lo vamos a grabar bailando Vamos, vamos para la bailadita Aquí va Don Chabelito Para la pista de baile A menear el bote No hombre, no se me pierde, camine Don Chabelito despacito Aquí vamos con Don Chabelito Es un hombre enérgico El mero, mero bailarín Con un gran espíritu de joven Ahorita va a bailar Ahorita va a bailarín 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues, espero que les guste este video, denle like, compartan, aquí está Don Camileno, que ya se dio su bailadita, bendiciones y hasta la próxima, bye!